Culpar a nadie de que haya habido 60 fallecidos, no lo culpo, pero sí culpo de que las cosas se podían haber hecho mucho mejor de las que se han hecho. Y tiene dos vertientes, la salud pública y el aspecto socioeconómico. El aspecto socioeconómico de ayuda a empresarios, a hostelería, etc., es mejor que ni hablar, porque ha sido un verdadero despropósito. Que todavía estemos hoy, que estamos ya en febrero, mediados de febrero, pues pagando ayuda del mes de marzo del año pasado, significa, dice, la malísima gestión que han hecho. Aquellos también, y luego ya, particularmente con la gremia de hostelería, ha sido ya tremendo. Tantas promesas, tanto incumplimiento, tanta falta de respeto. Se ha hecho muy mal. Y eso, el COVID tiene que ver, pero no tiene que ver para haberse hecho bien. Eso es hacer una buena gestión administrativa, económica y presupuestaria. Y no la han hecho. Eso se podría haber terminado muchísimo antes de ayudar, y otro tipo de ayudas mucho más directas, más efectivas, más rápidas. Luego, la salud, el campo de la salud. Mire, la incoherencia demostrada por este gobierno que tenemos, con los reinos de Taifas, con los enfrentamientos, los solapamientos que se han hecho unos a otros de la gestión, el ninguneo que han tenido. Hay una frase, pues, que no debe pasar desapercibida. O sea, el que tenemos de presidente de la ciudad, este señor, en las conferencias de presidente, cuando se reunían todas las semanas con el presidente Sánchez, pues llegó a decir, cuando le preguntaron a él cómo está Melilla, dijo, no lo sé, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, porque ni la delegada del gobierno ni el consejero de Salud Pública me informan. La verdad es que no sé cómo está esto. Pues a partir de ahí, ya pongo usted lo que usted quiera. Trajeron la Galicia, se llevaron a la Galicia. La Galicia lo trajeron sin saber nada de la delegación de gobierno. Bueno, hicieron un confinamiento de buques sin saber nada de la delegación de gobierno. Iban a hacer un hospital de campaña de los militares y luego tampoco había hospital de campaña. Iban a hacer un hospital de campaña ya a través de Ingesa en el mes de agosto del año pasado y tampoco lo hicieron. Ahora están planificando el hospital de campaña. Que se desalojen oficinas ahora últimamente administrativas en el hospital comarcal para buscar sitios. Ahora, eso es que dicen mucho que no hubo una previsión de instalaciones, de medios, de ningún aspecto. Han estado en plan repetitación, oportunismo, a ver cómo iba funcionando. Y eso ha estado mal. La responsabilidad la tiene solo y exclusivamente el gobierno de la ciudad. El que tiene la competencia para hacer. El Partido Popular no ha tenido ninguna competencia ni tiene para poder intervenir en nada. Por lo tanto, la competencia y la responsabilidad es totalmente y exclusivamente del gobierno de la ciudad. Que eso que quede claro, en primer lugar. En segundo lugar, mire usted, es que es mentira que nosotros hayamos hecho una oposición bastarda, como dicen estos señores. Hemos hecho propuestas desde el primer minuto y no nos han hecho ni caso. Planteamos una dúplica de todo el programa de ayuda a los empresarios y la metieron en la papelera y no nos hicieron ni caso. El 8 de septiembre, cuando llegamos a la pandemia, como cinco meses, el presidente actual de la ciudad dice a la salida de la misa de la Virgen de la Victoria de que se va a crear una comisión en la cual vamos a estar presentes a todos los grupos políticos para ahí decidir y determinar cosas. Usted sabe que esa comisión llega el mes de noviembre y se empieza a constituir. Y ha tenido, creo que, una reunión, me parece, desde el 8 de septiembre estamos en mitad de febrero. Pues ese es el caso que ha hecho al Partido Popular el gobierno de la ciudad. Ninguno. Así que la incompetencia... El problema es que Ninguneo o esa oposición bastarda se la han hecho entre ellos. Entre ellos. Entre el CPM contra el consejero de la Salud Pública. Consejero de la Salud Pública contra el presidente. El presidente contra todo. Bueno, eso ha sido lo que ha habido y lo que hay. En un gobierno del Partido Popular no hubiésemos tenido tres discursos diferentes para ver si aplicábamos en Melilla el estado de alarma sí o no. Cuando el consejero dice que el estado de alarma sí, el presidente dice que no. Cuando dijo el presidente de la primera del estado de alarma sí, el otro le decía que no. Bueno, pues a partir de ahí, pues imagínese el despropósito. Si hubiésemos dicho estado de alarma sí, lo hubiésemos hecho desde el primer minuto con todas las consecuencias. Los hosteleros, el problema de ellos, independientemente de que cierren o no, es que lo han engañado siempre. Es que los han engañado. Entonces, si usted tiene un negocio que tiene que abrirlo, que usted tiene que pagar, usted tiene una serie de problemas que vive de esto, lo está usted matando. Lo condena a que no puede levantar cabeza. Si encima no le ayuda, y la ayuda es lenta, no viene. Y si encima cuando le van a ayudar, le dice usted que debe un recibo de agua del año 2017. Por lo tanto, no le puede pagar a usted un recibo de agua de 2017 de 500 euros, no le puede pagar a usted los 30.000 euros. Bueno, mire usted, pues se lo dicen, y ya fue vuelta a empezar. Pues todas estas cositas son las que han hecho que las medidas que han tomado por esta gente nosotros no hubiésemos caído. Eso no tengo claro. Mire, le voy a decir una cosa. Yo sé que esto es un problema enorme, porque es así, y lo estamos viviendo en muchos sitios. Pero ahora también le digo, en unos sitios estamos viviéndolos más que en otros. Pero yo también estoy seguro que el Partido Popular aquí en Medellín de la Ajetura le hubiese hecho mejor. Eso no me cabe la menor duda. Hay miles de personas en lo ERTE, que están ahí, que hasta ahora en el momento no están en el paro, porque están bajo esa cobertura social, que por cierto la creó el Partido Popular, de la figura de lo ERTE, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero que hay establecimientos que no van a poder abrir más, eso está claro, que no van a abrir más. Que hay gente que se está yendo de Melilla y dice yo me voy de Melilla aquí y ya no puedo estar, también es cierto, desgraciadamente. Y eso a mí me duele y no me gusta. Entonces, claro, el palo es fenomenal. Se ha actuado muy torpemente, muy lentamente, y además con una falta de agilidad y de flexibilidad enorme. Y se está pagando. Hay varias medidas tomadas que se sembraron, que empezaron a funcionar y que no se han dejado crecer. Es ahora mismo, de alguna manera, los señores de la CEME, la Confederación de Empresarios de Melilla, hombre, pues sí, hombre, también de alguna manera me satisface que vuelvan donde tenían que haber vueltos sus ojos desde el primer minuto y que estén ahora reivindicando lo que nosotros decíamos que era muy importante para Melilla, que era la ampliación del puerto. Esos casi 300 millones de euros para hacer entre años que estaban en el presupuesto general del Estado para Melilla. Eso que no todos miraban para arriba, que bueno, no nos hacen caso, ahora estos señores han vuelto a la cara, los ojos hacia ellos, y me parece muy bien lo que han hecho. Me parece muy bien. Pues esto es un disparate que en el presupuesto de este año 2020 o 2021 haya desaparecido. Estaba en el presupuesto de 2018, síganlo, síganlo, háganlo. Me parece un disparate el contrato marítimo que se ha hecho. Había unos barcos espléndidos, comunicaciones, muchísimo servicio diario, y barato. Y es la única manera que pueda venir gente de fuera. Tendríamos que haber hecho un contrato marítimo de otro tipo. Es que es muy superior en millones. Pues sí, serán muy superior en millones para las navieras. Para las navieras. Se ha hecho un contrato para favorecer a las navieras, pero no a los ciudadanos y a la economía de la ciudad. Eso estaba ahí también. Pararon estos señores de aquí el desarrollo universitario. Parado, parado. Es de juzgado de guardia lo que han hecho con el edificio de correos, que ya tenía que estar hecho. Se tenían que haber buscado más titulaciones, más titulaciones. Porque la inversión que hace la ciudad en universidades que llevan por 5 millones o 5 millones anuales, no se hace ni para que estemos todos más cómodos, ni para que tengamos unos despachos más grandes. Se hace para que el campo universitario de Medilla llegue a 5.000 alumnos. Había 2.000 y pico porque nosotros lo doblamos. Pues hay que llegar a 5.000 alumnos. Es que aquí hace falta para la economía y es perentorio. Primero para la oportunidad de los jóvenes y segundo para la economía de la ciudad. A mí me pusieron a parir, porque dije yo hace ya como 5 años, creo, que había que ir a Europa, que había que mirar al norte. Había que mirar al norte y bueno, no me han matado de milagros. Miren ustedes que hay que mirar al norte, que Medilla ya no hay, tiene futuro en el sur, que esto no es, por muchísimos motivos. Ahora están algunos diciendo que mirar al norte, que me ha hecho gracia, inclusive hasta el PSOE. He visto uno de sus estudios, si hay que mirar al norte. Bueno, vaya. Es que hacerle, ¿qué hay que mirar al norte? Mirar al norte es incardinarse más en Europa. Acudir a los fondos europeos, no los clásicos, sino a los otros que nos pueden dar. Ver la unión aduanera. Hay que entrar en la unión aduanera. Y hay que entrar en Schengen. Hay que entrar en Schengen. Aquí Medilla no puede tener una excepción del tratado Schengen europeo. Aquí tiene que ser Schengen como mala que Valladolid. ¿Por qué? Porque protegeremos nuestras fronteras. Y porque los que hay que entrar aquí no serán en Melilla un almacén de inmigración. Melilla será un paso. Y mirar, si un señor ha entrado aquí y tiene que tener libertad de circulación, porque es que si no aquí tendrán problemas futuros. Mirar, hay muchas cosas que se plantearon, que estaban dando, pero están paradas. La moción de censura, independientemente de todo, contra Rajoy en el año de junio del 18, fue contra Melilla. Esa moción de censura fue contra Melilla. Si hubiese seguido el gobierno aquel, esto, son casi cuatro años, habría pegado ya la subida que era necesaria. Me pueden decir, usted va a más años. Sí, sí, pero aquí el presupuesto del Estado, el presupuesto en la economía y la hacienda estatal, y la de Melilla, la lleva el gobierno nacional, que es el que tiene que venir aquí a acudir. La Unión Hadanera, cuando la economía de la ciudad, la economía de la ciudad estaba basada en el comercio fronterizo, que aquí se metían todos los años como 800 millones de euros para Marruecos, con un valor añadido importante, era difícil entrar en la Unión Hadanera, en el cual le iban a aplicar un arancel, y por lo tanto eso se podía perder. Entonces era suicida hacer esto. Pero sí había que ir mirando al norte ya, por supuesto, entrar, por ejemplo, como zona más desfavorecida de Europa, que también está ese apartado por ahí, en los tratados, y no se ha contemplado. Pero, por ejemplo, el puerto está en el presupuesto del Estado, yo no me estoy inventando nada, estaban los 293 millones en el presupuesto del Estado. Ahí estaba ya, pero además, con un convenio con puertos del Estado, con el Ministerio empezaba, si eso empezaba, que se ha hecho un pedazo de proyecto, un pedazo de proyecto, eso estaba ahí. Y, ¿qué es lo que? El edificio Correo, el edificio Correo, pero lo compramos nosotros con cierta perspectiva de tiempo, lo compramos haría unos cuatro años, dos años antes de irnos nosotros, compramos el edificio Correo, que nos costó creo que unos 3 millones de euros. Ya hubo que tener perspectiva de saber de futuro, eso no se compró sin saber para qué se compraba, eso es saber lo que había que hacer, había que entrar a un edificio Correo, recuperábamos el centro de la ciudad, no se caía a trozos eso, y no lo mal venderían para que hicieran cosas que no convenían a la ciudad. Eso ya estaba en la previsión, eso se iba andando, hija, como estaba andando, el duplicar el número de alumnos de la universidad, se crearon varias facultades, tiene usted duplicado enfermería, tiene usted fisio, tiene además derechos, bueno, tiene usted también lo de educación física y deporte, bueno, nosotros empezamos a andar, pero muy bien, se bajaron los impuestos en Melilla, metiendo otros 10 puntos más en el puesto de la recta, en Melilla, se pagan nada más que el 40%, ¿y ese 40% por qué? Pues nosotros sacamos 10 puntos más en el último presupuesto, tendrían que haberse seguido así, bueno, no, o sea que le niego a la mayor, por supuesto amablemente, y que estaban las cosas sembradas, planteadas y seguidas, por eso le digo, pero se dio a usted, y cuando quiera un señor de esto hablamos, ahí están los documentos, no me estoy inventando nada, pero independientemente de nada, mire usted, por lo menos tenemos una idea, nosotros tenemos una idea, pero qué idea tienen esta gente de ciudad, dónde está la idea, qué proyecto hay, pero si se acuerdan ustedes que dijeron, nos vamos a reunir, vamos a lanzar el proyecto de la propuesta de la ciudad, eso hace dos años, casi ya, no lo han sacado nunca, no sabemos, porque no saben ellos qué hacer con la ciudad, el único que sabe qué hacer con la ciudad, es Mustafa Berchan, eso se lo digo también, él sabe, ¿sabe usted qué es lo que quiere hacer con la ciudad? ponerla a su servicio, a su servicio clientelar de CPM, es el único que lo, pero eso sabe, los demás no tienen ni idea de lo que están haciendo, Sánchez llegó al gobierno en junio del 18, en la moción de censura, y en agosto, el 1 o 2 de agosto, hay que recordar, eliminar la dona comercial, de un plumazo, de una manera hostil, Marruecos estaba tomando una postura hostil sobre Melilla, siempre no ha ninguneado, pues no lo ha reconocido nunca, ni el pan y la sala, yo tengo algunas, algunas historias, que realmente, pueden abundar en esto, que no dejaran pasar los bomberos en Melilla, para ir a acudir a Lucema, el terremoto, por ejemplo, que algunas veces, cuando ha habido un problema en Nador, no han tenido la frontera de los bomberos, nosotros hemos querido colaborar con ellos, para ayudar, y nos lo han pedido, a nivel de ciudadanos nos lo pedían, y de sociedades semi-oficiales, y por ejemplo, pues eso es lo que ha habido en Marruecos, han preferido, tirarse una piedra, pues encima de la cabeza, antes de que se la apoye, porque su postura oficial es ninguna de Melilla, pero eso se veía a venir también, entonces ahí el gobierno, pues debe estar fuerte, debe estar sólido, pero como se le contra, como se contrapone, a Marruecos, pues, esta política suya de ningunearnos, de machacarnos con la frontera, etc., pues dándonos alternativas, poniendo encima alternativas propias, propias, Melilla no puede ser, Melilla no tiene recursos naturales de ningún tipo, para poder ser algo independiente, autónomamente hablando, Melilla no tiene agricultura, no tiene industria, no tiene minería, no tiene, mire usted no tiene agua, Melilla necesita un apoyo, y hay otros sectores, que si se apoyan, pueden valerse por sí mismos, y se puede trabajar, y se puede emplear, y se puede crear riqueza, y depender menos de futuro, pero Melilla necesita una alternativa, y no tiene más remedio, que ponerse el gobierno nacional, tiene que ponerse las pilas, y ponerse encima de la mesa, mire usted, poner 293 millones, o casi 300 millones para el puerto, fue muy importante, y eso no es normal, pero por ejemplo, en Ceuta ahora mismo, Ceuta ahora, y a nosotros nos lo han quitado, nosotros en el presupuesto del Estado, para el año 21, la voluntad del gobierno del PSOE, Melilla, es arreglar la frontera, la alambrada, nada más, nada más, y me parece mentira, que melillenses, melillenses, aunque militen otros partidos, se traen eso, se traen eso, sabiendo el problema que tiene Melilla, pero que aquí en Melilla, nos quite obra pública, no den más nada, ahora están, bueno, y que no tengamos una perspectiva, y estos señores no sepan donde nos llevamos, donde llevarnos, no más allá, no más allá, de un plan estratégico, para engañarnos, para tenernos 10 años entretenidos, y que el ministro de Transporte, y Movilidad, etcétera, etcétera, estuvo aquí el otro día, hace dos días, que es el secretario, segundo jefe del PSOE nacional, y que no venga a decir nada, y esa línea de Argelia, que eso es muy antiguo, ni la línea de Argelia, ni la línea de Merillanador, ni el transporte marítimo, que no venga a decir nada, bueno, pues eso, eso realmente, le hace a uno ser muy, 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 muy pesimista. y la línea de Argelia, y la línea de Argelia, y la línea de Argelia,